Atención, ha ocurrido algo de última hora, este es un extra en la W. Conocí a un hombre y pues uno de ellos, unos gringos, en un bar cualquiera, de Cartagena, uno de los hombres me dice a mí que le parezco muy atractiva, muy bonita y yo quería salir con él, y yo le dije, bueno sí mi vida, yo salgo contigo, pero yo quiero que me des un regalito, bailamos, tomamos, a la hora de que él se quería ir, pues yo le dije, bueno amor, me tienes que dar 800 dólares, ese es el regalito que yo quiero para irme. Me dice, let's go bitch, o sea, lárgate perra, que no te voy a pagar. Siendo ellos de la seguridad de Obama, y deja que pase todo esto cuando yo les dije, voy a llamar a la policía para que me paguen mi dinero, o sea, no vieron la magnitud del problema. Así como yo hice eso, he podido hacer mil cosas. Dania, en nombre del canal Caracol y de W Radio, muchas gracias por habernos escogido para contar su historia. Debemos desearle que pueda pasar esta página, pueda superarla y pueda rehacer su vida. Y muchas gracias por estar con nosotros. Recibir por segunda vez el premio Rey de España es un honor, pero sobre todo un estímulo muy importante para un equipo con el que hacemos posible, creemos, una radio distinta. Al jurado y al Rey, muchas gracias. 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 Gracias.